Hola a todos, he venido a recoger el título del curso que estoy estudiando, de farmacia y de aquí, bueno, yo venía los sábados, estaba trabajando y tal, y venía, lo que estaba comentando antes, que a veces venía de Parme, pero que me interesaba el curso, al menos, un clase de piedra, no importa, aunque luego haga los exámenes, luego lo queréis, sobre todo en la práctica, y si tenéis suerte como yo, que os contratan. Entonces, luego hice las prácticas, una farmacia de aquí, bueno, de la partida, cerca de aquí, pero aunque pertenece a Alicante, hice allí las prácticas, me gusté a la farmacéutica, y con la sección allí también, y nada, después terminé las prácticas, las terminé el 4 de febrero, y el día 5 ya empecé a trabajar allí. He venido hoy, porque ya estoy de vacaciones, matado hasta la primera quincena de junio de vacaciones, y nada, muy contento, muy feliz, yo no venía, no tiene nada que ver, excepto el que he estado durante 20 años en el sector de textil, almacén, en los últimos 20 años en la sección, en el almacén, o sea, no tenía nada que ver. Por circunstancias, uniré en la empresa, como el trato de empresas, acabamos todos en la calle, y yo como soy una persona que creo que no me gusta estar quieta, porque era un curso que había de cerveza y tal, y dije, o hice otro curso que no tenía nada que ver. Aquí, y yo una vez que realice ese curso, de hecho, hacía los dos cursos, porque hacía de lunes a viernes el curso de cerveza, y a la hora hacía el otro curso, porque digo, oye, ¿a qué me dio? Pues me dio a la vez, para no perder más tiempo, ¿no? Entonces, me gustó mucho, soy muy buena profesora, me ayudó mucho, me enseñó mucho, pero claro, es muy importante esforzarse, porque lo veréis sobre todo si tenéis la suerte de trabajar, o sea, aquí aprendes cosas, y dices, oye, esto, que a lo mejor no tiene nada que ver, todo lo que damos tiene que ver, muy importante, muy importante, y luego, sobre todo, cuando hay las prácticas, que daros, sobre todo lo más importante, lo más importante, una liceta, apuntarlo todo, todo lo que podáis, porque ahí, encima, yo llevo, ya te digo, yo empecé a decir, el 4 de diciembre las prácticas, a día de hoy, sigo apuntándome, estamos una, yo sigo madrugando, que estoy de vacaciones, sigo estudiando, tengo un montón de cosas para estudiar, encima tienes un montón de, de proveedores, una farmacia, entonces, eso es un aprendizaje continuo, o sea, no podéis ni imaginar, llega un momento que dice, mi madre mía, te das cuenta que saben muchas cosas, pero a la vez, te das cuenta de que cada día, yo todavía, ya te digo, que tengo siempre la farmacia, y todavía hay cosas, medicamentos y cosas, que digo, ostras, yo no sabía que lo teníamos, entonces, es impresionante, lo que hay en una farmacia, y esta es grande, pero no es de la más grande que puedes encontrar, ¿no? pero es muy importante eso, sobre todo, luego, cuando estéis en la clase, ya por descontado, o sea, mucha gente, a lo mejor, las complicas, diagos, esto no me lo estudio, esto tal, principio, artículo, no es muy importante, todo es importante, sobre todo, si trabajáis en una farmacia como la que estoy yo, que trabaja mucho con genérico, entonces, las marcas, sí, es muy fácil, las veces sale, pero claro, muchas veces, cuando vosotros os sale la receta electrónica, una marca, si lo tienes que cambiar por un genérico, si no tienes una base, una idea, aunque lo pueden mirar luego en el programa, que es súper rápido, lo pueden mirar, y con eso enseguida coges destreza, pero es muy importante tener una base, por lo menos que te suene un poco, porque los que teníamos eran 250, 200 y pico, que es muy difícil saber de los todos, pero al final, luego de verlos, se te va quedando, y dices, no, ostras, es fácil, pues sí, o ostras, pues yo tenía razón, Che, lo que era importante, lo que es el principio artículo, pues es una cosa muy, muy, muy importante, pero yo, que coñazo, tal, vale, pero es que luego, pues si tu idea es enfocarlo para la vida laboral, es que te va a hacer tantas, entonces, te digo, que ya hay muchísimos más, o sea que, pero bueno, eso luego ya con la práctica se va viendo, ¿no?